Queridos amigos, quiero presentarles el Salmo de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Las notas son las siguientes. La Sol Fa, Fa Re Fa Mi, Re Mi Fa La Sol Fa. Repetimos. La Sol Fa, Fa Re Fa Mi, Re Mi Fa La Sol Fa. Los acordes son los siguientes. Fa Do Re menor, seguimos con Re menor, luego Do. Si bemol, Do séptima y después Fa. Repito los acordes. Fa, Do Re menor, Do Si bemol, Do séptima y Fa. Las estrofas. La, 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 Si, La, Sol, Fa. Fa, 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 Sol, Fa Mi. Mi, 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 Mi Mi, Mi Mi, Mi Mi, La, Sol, Fa Fa, Fa 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 Fa, Re Fa, Sol, Sol. repito las estrofas la 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 si la sol fa 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 sol fa mi 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 la sol sol fa 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 re fa sol sol nos acuerda de las estrofas fa 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 la partitura completa para que la puedan visualizar ahora vamos a cantar el salmo completo el señor es mi pastor nada me faltará el señor es mi pastor nada me faltará el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas el señor es mi pastor nada nada me faltará me faltará tú mismo me preparas la mesa al despecho de mis adversarios me unjes la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta a los bordes a los bordes el señor es mi pastor nada me faltará tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los todos los días de mi vida y viviré en la casa del señor por años sin término el señor es mi pastor nada me faltará este este ha sido el salmo de la solemnidad de jesucristo rey del universo que Dios los bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén soy el padre Fausto padre Fausto Zuna a sus órdenes